¿Sabías esto de San Judas Tadeo? Este 28 de octubre se festeja a San Judas Tadeo, también conocido como San Judas, es un santo venerado en la Iglesia Católica y una figura de gran importancia en la cultura mexicana. Fue uno de los apóstoles de Jesucristo, conocido por su lealtad y su papel en la difusión del cristianismo. Su importancia en México radica en su papel como el patrón de las causas desesperadas y perdidas, lo que lo convierte en un intercesor popular para aquellos que buscan ayuda en situaciones difíciles. En la cultura mexicana, San Judas Tadeo ha adquirido una relevancia especial debido a la devoción ferviente que le profesan muchas personas, desde aquellos que enfrentan desafíos económicos hasta aquellos que buscan soluciones a problemas personales o familiares. La imagen de San Judas, con su característica representación con una llama en la cabeza, es ampliamente reconocida y su festividad, el 28 de octubre, se celebra con coloridas procesiones, misas y peregrinaciones en todo México. Datos interesantes. 1. Iconografía. San Judas Tadeo es comúnmente representado con una llama en la cabeza, simbolizando el espíritu santo que recibió en Pentecostés. 2. Patrono de las causas perdidas. San Judas. Tadeo también es considerado el patrón de los casos imposibles. Su intercesión es ampliamente invocada por aquellos que enfrentan situaciones aparentemente sin solución y muchas personas creen que ha obrado milagros en sus vidas. 3. Apóstol y parentesco. San Judas Tadeo, a menudo confundido con Judas Iscariote debido a sus nombres similares, era uno de los doce apóstoles de Jesús. A veces se le llama Lebeo o Tadeo para evitar confusiones. Se cree que era primo o hermano de Jesús, ya que se menciona en los evangelios que era hermano de Santiago. Y María, madre de Jesús, tenía una hermana llamada María de Clopas, lo que podría indicar un parentesco. Recuerda que puedes apoyar mi trabajo en la sección de regalos de aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!